El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. Una lucha para mirar bien de cerca. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. El chiquitín está en el stand de Fight for Life, nuestra marca favorita. ¡Vamos a meter el brazo a ellos! ¡En la pala, en la pala! ¡A revés, a revés! ¡Enciera la pierna en la cabeza! ¡Listo! ¡Fue, fue! ¡Vamos ahora! ¡Listo! ¡Deja que levantes! ¡Vamos a proyectarle a ellos! ¡Vamos a proyectarle a través a ellos! ¡No se tira! ¡No se tira! ¡La rollita en la cabeza! ¡La rollita en la cabeza! ¡Vamos más! ¡Gracias!